Música Quítale signo al guardián, vamos a hacer el café El agua enciende la hoguera, ponga a calentar el culé Porque de la mata el grano, vamos a secarlo primero Hay que arrancarle la cárcara, para tozarlo después El cantito que está sonando, el colador está colgado El guarapu y viento esperando, esta primera colada Así es el café de carretero, este tomamos de abismo Café con mis sabrosos, que nos calienta por dentro Ponga mi café cubano, que es el café de carretero Ponga mi café cubano, que es el café de carretero Mañana por la mañana, este desastre me digo Un buen trabajo incendio, recorre de la sabana Toma mi café cubano, que es el café de carretero Mañana por la mañana, cuando puede ni el café Es raro para la visita, que es fuerte parte de usted Toma mi café cubano, que es el café de carretero Por la comprar un burino, aunque me toque un dolor Que chico, un gordo te delirio Se me llueve un besito, toma mi café cubano Que es el café de carretero Para la mañana, este desastre me llueve un café, que es el café cubano No se ha cuidado, no se ha cuidado, no te ha cuidado No se ha cuidado, no se ha cuidado No se ha cuidado, no se ha cuidado Basta la mañana, en la mañana, el café cubano Toma mi café cubano, ese es el café, 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 ya no hay aroma sublime que aliente el alma de aquel que se siente en este estilo. Toma mi café cubano, ese es el café, 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 café